¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Prendiós alguno? ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal! 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 Waaaay, L2 nazi, amigo. What the fuck, amigo. What? Un solo chabón me disparó, amigo. Estaba solo. ¿Qué pasó? Hay otra imagen abajo, con Snipes. Lo sumo y lo mato, lo sumo y lo mato ese. Ahí, mate uno, mate uno. Ven, ven, ven. ¿Cómo me puede salir? ¡Ah, no! ¡Holy moly! ¡Ay, lo que acabo de ver, fam! No falta nada atrás, no te digo, no te digo. ¿Lo reí? ¡Buena, buena! ¡Ah, pero qué hacen! ¡Inútil! ¡Buena, buena, buena! Siento... ¡Ah, esta una medida! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, gente de mierda! ¡Buena, buena, buena, gente de mierda! ¿Qué tal haces? F... Es que había dos tríos, amigo. Estaba el trío de abajo y era obvio que iba a subir uno. ¡Pero no tengo más para subir! ¡Deja de hecho, subí! ¡Hay un match, imbécil de mierda! ¡Lo subí vos, amigo! ¡Pero cómo querés que suba! ¡No sé ni dónde están los chabones! ¡Pero qué es! ¡Dame a matar uno, amigo, con extra! ¡Deja de perdirme! ¡No, sí lo matan! ¡Seguro. Querés que me fume un burro de mos? ¡No me entiendo! Jajaja 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 Lo pario Amigo, ataca al piedmmel de grapper Tengo 50 de piedra tiréme algo caracho, ad analizas el volutees Ya, a la, a la derecho A la derecha A LA DERECHA U abolitioniere Jajaja Wait Put in the gun no lo puedo creer amigo, todas las arenas, a mi solo me pasa que las arenas se repican boludo no lo puedo creer no, cómo me quedas así, qué bien ay, esa P90, toda mi hada que tenés brother hace tiempo seco, me está reviviendo, tiempo estoy al lado de ustedes, mangas, fracasados y no, de una de esas morí, de una de esas no sabes qué pasa cuida otra vez que tenés ¿qué es pasó? no, raci jaja ay, usar un healer, uso el al Literature no, metieron al miro ag environmental dice mierda, lo puedo matar este, el corvos de finir yo morí,, metí ahora con el healer ah, usted mueriste? si ay, si se haga un brunch para mi guards para que no, no, es el test Uy, no llegas Uy, 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 uy Nooo Si Nooo, es la que hay ahí Ay, la cagaron Ese pete de mierda que cargó Lo están reviendo Yo ahora voy Estoy currando en Instagram Nos ven de acá Yo y yo Me maté uno, lo tengo por el suelo ¿Cómo que hay nuestro barco, amigo? Tengo gotica Si, detrás quedó alguien en nuestro barco Me hizo mierda Nos metió Perfect Nights Morimos Si más fueron atrás las Nights Me metió la pared atrás Y me expletó atrás Ey, me debería haber metido en los containers Si, un poco más 86 Ah, vine ahí atrás Te rampé a uno 34 Se fue Te pegué de vuelta a ese Nada, amigo Sácame Bueno, amigo Bueno, bueno Lo maté, lo maté 86 ahí 86 ahí también OMG Sácame la triple de casa ¿Qué está pasando? Yo me voy a robarle Así No, hijo No, no, no Me maté Una de las men a la fetia, hermano Remate Precés ayuda, bro Bli Está solo acá Voy, voy, voy Corrumpe Corrumpe Amigo, se me hizo el juego Amigo, que le pasa el juego ¡Para! ¡Anda solo en la compu! ¡Mate! 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 Seco! ¡Bloquea el lado de Coso! ¡Bloquea la ticla de Buñez! No creo que toco...